Hola, bienvenidos a Simonovka con Mosca. En esta ocasión voy a hablar sobre flip shots o peso que se utiliza normalmente para la pesca con ninfa. Voy a tocar algunos temas técnicos de la pesca con ninfa que tienen que ver con la profundidad de la mosca pero no voy a hablar sobre la pesca con ninfa como tal voy a concentrarme en los tipos de peso que uno puede agregar a la línea para lograr el objetivo de hundir a mayor profundidad una mosca, ya sea una ninfa o un streamer, etc. Porque en la mayoría de las situaciones de pesca con ninfa y con streamer uno requiere, como indicaba, que llegue la mosca al fondo. ¿Por qué? Porque nuestras imitaciones deben estar lo más cerca del fondo posible porque es ahí en donde usualmente viven las larvas en su estado natural y es ahí donde las truchas las buscan porque las larvas no viven en los árboles, viven en el fondo del río. Entonces lo que queremos lograr es tener algo, además del peso de la mosca que estemos usando y además de si elegimos una línea de sinking tip, tratar de lograr una mayor profundidad y para eso están los productos que puse en la mesa. Hay veces, obviamente, en que en el caso hay una emergencia, por ejemplo, en que las ninfas no están en el fondo del río. ¿Por qué? Porque empiezan a subir en la columna de agua. Supongamos que la parte más arriba del vídeo es la superficie del agua, donde termina el agua y parte el aire. Empiezan a emerger porque ellas se reproducen en su fase adulta fuera del agua y por lo tanto se encuentran a distintos niveles de la columna de agua dependiendo qué tan temprano empieza el movimiento de las ninfas al eclosionar o qué tan tarde es. En tarde me refiero a que si ya está avanzada la situación en que muchas ninfas empiezan a nadar hacia la superficie, la mayoría se va a encontrar en la superficie con muy pocas en el fondo y ahí obviamente queremos tener menos peso para estar más cerca de la superficie. Entonces, además de los elementos que tengo aquí en la mesa, que ya voy a hablar en detalle, el peso de la mosca y el peso extra que nosotros podamos agregar se ve afectado por dos cosas. La velocidad de la corriente si estamos pescando en un río y el diámetro del típet. A mayor diámetro del típet mayor la resistencia y por lo tanto más me afecta la corriente. Para esas situaciones lo que yo trato de hacer es cómo se corrigen. Lanzando más arriba y utilizando otro tipo de lanzamiento como el tag cast, etcétera. Pero como decía, esto no un vídeo sobre la pesca con ninfas, sino que los materiales que utilizamos para hundirlas y mi experiencia con los que están aquí en la mesa. Como indicaba existen distintos productos que están hechos de plomo, que en Estados Unidos están prohibidos, lamentablemente en Chile todavía no. Se hacen de plomo, de tungsteno, de bronce, de cobre y de latón. Siendo el tungsteno, a diferencia del resto de los materiales, el que tiene mayor peso específico, por lo tanto a un mismo volumen es el que se hunde más rápido o al mismo volumen es el que tiene mayor peso. Existen más o menos tres presentaciones hechos en pasta, como los dos que tengo aquí hacia la derecha de la cámara. Los que están hechos en balines, como los que tengo aquí, la forma es lo verde que se ve ahí al centro, la forma del balín. Hay balines redondos y ovalados, como éste. Y también hay, no tengo ese producto, pero hay algo similar a un balín, pero en forma de un cilindro. Si se fijan, esto es un balín ovalado, con un hoyo en el medio, en donde yo paso el típet y presiono para fijarlo. Ahora, las ventajas y desventajas de cada método. Al ser todas de tungsteno, ninguno genera problemas de contaminación en el agua. Todos los productos que por lo menos yo tengo aquí, así que por favor, si es que están buscando algún producto, preocúpense de que sea de tungsteno. Ahora bien, dentro de todos los productos que están aquí, algunos son mejores que otros. Y algunos ofrecen distintas propiedades. Por ejemplo, yo hace un tiempo atrás, como 8 años, estaba en Reinares, una tienda en Chile, en que encontré un producto que se llama Tungsten Puti, que lo fabricaba Río. Sí, lamentablemente lo fabricaba. Es un producto que parece plasticina, que está hecho con algún tipo de, si se fijan, es como plasticina bien elástica, con polvo de tungsteno, para darle peso. Esto, ¿cómo se aplica? Como les comentaba en otro review, usualmente lo ideal es ponerlo donde se ubique algún nudo, para que no se deslice, al igual que, ah, lo doblé en el video de los Strikes Indicators. No sé si se alcanza a apreciar el nudo ahí. Bueno, el tema está en que uno aplica la pasta sobre un nudo, la hace bolita y queda listo. La ventaja de las pastas, ya sea del Tungsten Puti o las que les voy a mostrar más adelante, el mollo MAD, es que agregar y sacar peso, en este caso cantidades de pasta, es rápido. Y una de las habilidades de adaptarse en los ríos, dado que ningún río tiene un fondo o una profundidad estática, la velocidad de adaptación en que yo voy, o agregando peso para obtener mayor profundidad, y sacando peso para, en el caso de que el río no sea tan profundo, es vital. No mucha gente puede compartir mi idea. A mí, dentro de los tres productos, el que más me gusta es este, que lamentablemente, vuelvo a repetir, ya no lo fabrican. Pero, con este producto, también se puede hacer lo mismo. La única inconveniente que veo yo, es que, al agregarlo, al ponerlo al típet, una vez que yo lo saco del típet, el típet me queda mascado. Obviamente yo, esto, también lo coloco sobre un nudo. ¿Por qué? Por mucho, porque por mucho que uno lo apriete, igual se desliza, y al llegar al nudo, se detiene. Y, en este caso, esta cajita que tengo, tiene varios diámetros, o tamaños de bits ovalados, por lo que también puedo ir ajustando la cantidad de peso a la profundidad deseada. Si el único conveniente es que, para poder usar este tipo de producto, tengo que tener un hemostato a mano. Ya sea un hemostato común y corriente, o en este caso particular, yo tengo uno que, aquí atrás, tiene un lugar específico para apretar los bits o los split shots al típet. Pero, después, para sacarlo, también es un inconveniente. Yo me tuve que comprar este, porque el que tenía se me perdió. Y estaba, necesitaba, estaba la situación. Yo, usualmente, pesco harto con ninfa, y necesitaba lograr profundidad. Y, leyendo los reviews, me topé con que alguien recomendó este, que es el Mojomar, que también es de pasta de tungsteno, pero el material con que el polvo de tungsteno se coloca, aquí, es como, no es tan elástico como el tungsten putty de Río. Dado el uso que le di, porque el otro no lo tenía, el inconveniente que le veo a este, a pesar de que lo prefiero sobre este, hasta cierto nivel, es que se sale más fácil el típet. Se sale. Uno cuando está casteando, se sale. Lamentablemente, se sale. En el caso del tungsteno en Río Putty, casi nunca se sale. No voy a decir que no se sale nunca, pero casi nunca. Y hubo un momento en que estuve tan frustrado con esta cuestión, porque se salía, se me salía cada rato, en condiciones particulares de viento, etcétera, que es por eso que llegué a esto. Y es por eso que son los tres productos que tengo. Tuve la suerte de encontrar uno de estos en eBay y me compré dos. Uno de estos me duró ocho años, así que con dos pretendo tener para los próximos 20 años en mi stash de equipamiento. Ahora, antes de terminar, y para cerrar, ¿por qué la habilidad de adaptarse ya explicada? Que el río va teniendo distintas profundidades y uno tiene que ir adaptándose a esas profundidades lo más rápido. Y lo más rápido es la pasta. Ahora bien, hay dos maneras de llegar al fondo del río, aprovechando que estamos en esto, agregando o sacando peso. Hay dos formas. Una es agregar mucho peso, tocar fondo y ir reiterando, o ir agregando peso de a poco hasta que se me enreda la mosca en el fondo del río un par de veces. Ahí yo le saco un pedacito y yo sé que ya estoy en la profundidad correcta. Espero que este review con esos consejos de cómo llegar al fondo les haya sido de utilidad. Les vuelvo a repetir que no era un review de cómo pescar con ninfa, pero sí de los productos que existen en el mercado. Si pueden encontrar este lejos, el más recomendado. Se me olvidó indicar, el precio de este son como 18 dólares más envío a Chile. Esto vale como 10 dólares más envío a Chile y esto no me acuerdo. Pero sí, por favor, elijan de tumusteno para no contaminar nuestros lagos y ríos. Les recuerdo que el plomo no solamente contamina al río, sino que contamina al pez y contamina al animal que se coma al pez. O sea, se mantiene mucho durante la cadena alimenticia y es muy dañino. Si les gustó el video, denle like, compartanlo con sus amigos. Si quieren dejarme algún comentario que haga el review de alguna cosa en particular, si lo tengo cantado, por favor entiendan que hay un tema de tiempo también, no necesariamente va a salir al tiro. Gracias por ver este nuevo video y nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!